Los Deportes con Antonio Rosique. Hola, hola, saludos para toda la gente que nos está escuchando. Soy su amigo Antonio Rosique con ustedes, con todo el deporte caliente. Aquí comenzamos. Hay que hablar de boxeo porque Julio Star Chávez Jr. sigue buscando quién lo entrene luego de que ha dejado a Freddy Roach tras el desastroso desenlace de esa pelea frente a Sergio Maravilla Martínez. Y digo desastroso porque salió doping positivo, etcétera, etcétera. Pero más allá de ese asunto sigue buscando entrenador Julio Star Chávez Jr. Se había hablado o se ha hablado de que Nacho Beristain, sin duda el entrenador, pues uno de los más gloriosos del boxeo mexicano, el entrenador de Juan Manuel Márquez, pudiese hacerse cargo de Chávez Jr. Pero mejor escuchemos el reporte de Abraham el Boxman Rodríguez porque tal parece que Beristain está bastante incómodo con la propuesta económica que le ha hecho Chávez Jr. Adelante, Boxman. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan en los Estados Unidos por esta frecuencia. Tenemos información importante en el mundo del boxeo. Ya lo habíamos mencionado esta semana. Lo que tiene que ver con el entrenador de Julio César Chávez Jr., el nuevo hombre encargado de su entrenamiento. Habíamos mencionado dos posibles opciones. Robert García, este hombre de Oxnard, California. El mismo que entrena Nonito Donaire, el filipino Flash. El otro hombre importante que mencionábamos es precisamente del mejor entrenador de México, Nacho Beristain, el cual ya recibió una oferta por parte de Chávez Jr. para prepararlo de cara ya a su regreso al cuadrilátero programado para este primer trimestre del año. Si te parece, Toño, amigos, vamos a escuchar esta charla que tuvimos con Nacho Beristain, en donde hablamos respecto al tema y a la propuesta de Chávez Jr. para entrenar. Lo escuchemos. ¿Recientes rumores? A ver si usted nos puede ayudar a aclarar. ¿Qué usted va a hacer el nuevo entrenador de Chávez Jr.? Yo cobro. Me voy a joder con él trabajando para tratar de meterle un poco de defensa, pero cobro. Y si me van a querer pagar tortillas duras, pues a lo mejor no. ¿Y ya hay un acercamiento? ¿Ya habló con usted? No, habló conmigo hace como un poquito antes de la pelea de Juan. No llegamos a un acuerdo por esa oferta miserable. No es barata, es miserable. No, no podemos hablar de dinero, pero me pareció, no me pareció nada atractivo y le dije que lo que yo cobraba y me dijo que lo iba a pensar. Yo creo que en Estados Unidos habrá quien sobra, quien le pueda cobrar eso o menos por estar con él. Pero yo sé que va a ser un trabajo arduo, que va a ser un trabajo duro y por eso le estoy cobrando lo que le estoy cobrando. Así que a menos que exista una mejor oferta económica para Nacho Beristain, él no será cargo del Junior para los entrenamientos. Las declaraciones de Don Nacho contrastan con las de Robert García, que está dispuesto que él si quiere ser parte de esta nueva etapa del Junior, lo único que está esperando es la llamada para aceptar de inmediato y sin embargo Nacho Beristain quiere que se le pague bien por su trabajo. Así que veremos cuál es la decisión que toma el Junior. Si ir con Robert García, ir con Nacho Beristain o buscar otras opciones. Estaremos al pendiente de la información, Toño, para informarlo claro por esta frecuencia. Por lo pronto me despido, Toño, te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias Boxman, gracias Abraham el Boxman Rodríguez con esta estupenda entrevista con Nacho Beristain hablando sobre una oferta que él ha calificado como miserable, que le ha hecho la gente de Chávez Junior para que entrene precisamente a este joven mexicano. En fin, Nacho Beristain ha hecho, ha forjado grandes campeones del mundo y tiene todo el derecho de cobrar buen dinero y sobre todo si va a trabajar muy duro con Julio Star Chávez Junior. Veremos en qué acaba y quién termina entrenando a Chávez Junior para las próximas semanas porque su primera pelea sería en abril o en mayo, su primera pelea de este año. Soy Antonio Rosique con ustedes, los invito a seguirme en Twitter, en redes sociales Antonio-Rosique, en mi página de Facebook oficial AntonioRosique, diagonal descarga de adrenalina. Hasta la próxima. Esto es El Deporte Caliente con Antonio Rosique.